Que llegan los Bomber Boys Vamos a comprobar el server Vale, hay bastantes alemanes Conquista Clásica Battlefield 2042 A ver si hay suerte y puedo acertarle con alguien al bombardero La fortaleza volante Que va tocando Que le acierto con las bombas a la gente Buenas Karim Todos los tanques viniendo a echarle uno A ver si le acierto alguno Tenemos la mayoría de los sectores bajo control Macho, no hay ni uno, eh Todos los artilleros de los tanques disparándome Ahora que están todos ahí apilados Esa es Han caído tres tipos ahí Me persigo un caza, cuidadito No, 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 no Pues han caído los primeros tres Creo que haciendo una pasada por la base Se reparaba el avión Antiguamente El sector alfa es nuestro Vaya hombre Ya tenemos la mayoría de los sectores Un caza eliminado Espérate que vienen más Y me han dejado hecho mierda Un esfuerzo impresionante Gente, gente Estamos defendiendo los sectores Bien hecho No me derriba un par de los sectores No, me derriba un estuca malas noticias soldados los enemigos controlan la mayoría de los sectores hijo de fruti hijo de fruti bueno a ver cuanto tarda en volver a salir el bombardero la barca si no tiene retroceso que penita tío por lo bien que había empezado con esas 3 kills allá hay un caza pero quiero coger el bombardero aunque se empiece a ver muchos aviones alemanes soy capaz de cogerme un caza y empezar a derribarlos joder no se cuanto tiempo esta puesto el respawn de vehiculo pero no veas desde que me han derribado tenia que haber salido ya sal bombardero reaparece Tyson te esta esperando aqui en la pista de aterrizaje dame una maldita alegria ahi esta mi chiquitin ven a subir arriba necesito artilleros eso es ahora voy con artilleros de puta madre adjetivo delante múltiples alemanes múltiples alemanes lol se ha quedado un tío ahi bugueado que se ha ido a tirar en paracaídas men no 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 ooooh no 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 Ninguno Parece que hoy No nos van a dar ni un respiro Ya hemos sufrido algunas bajas Es difícil apuntar con la bomba con esa mierda A ver, en picado Concentración al búnker Equipamiento destruido Joder, macho, que mala suerte tengo De que no le doy a ninguno, voy a intentar hacer un picado Estamos atacando un objetivo En Bravo Freno, preparando concentración de bombas Esa es Apunto hacia abajo, freno, suelto bombas Ya le he ido pidiendo el truquito Cuidado, antiaéreo Hostia, eso me ha hecho daño Vamos Pues parece que el bombardero No recupera salud Se han cargado el antiaéreo De puta madre Veo infantería por ahí Andando Buscando alemanes Aunque aquí abajo ¡Ah! Me he quedado corto Los enemigos están empezando a notar el desgaste del combate Están perdiendo soldados Es difícil Apuntar con ese bombardero No tiene punto de mira No tienes una referencia Como en Battlefield 5 De donde van a caer las bombas Y es en plan ¡Buf! Que no lo sabes Sencillamente O sea, es que Prácticamente es un bombardeo A ciegas Claro Y bombardear a ras de suelo Es un riesgo Ahí le da un tanque Uno de nuestros objetivos Ya que antes se mataba a tres No sé ni como lo de estos Y luego a otro El sector alfa Ha sido capturado Por el enemigo ¡Bieeen! ¡Premio! Era en dos Pero maté a uno Coño, si hay Existe un tanque echando fuego Ahí Ese le tengo que dar Un coche ¡Dale, dale, dale! He matado a alguien No sé El coche no lo he destruido Pero he matado a alguien Vale, se han enfadado Ya he cogido el antiaéreo No sabían recargar las bombas Estaban manteniendo pulsables Soltarlas Eso está mal Vamos a alejarnos Y vamos a atacar desde otra zona Un tanque alemán ahí El delantiaéreo Seguido por el culo Bomba fuera Vale, le toca al delantiaéreo Voy a hacer bombardeos rasantes Me la juego Inicio maniobra de aproximación Frenando Frenando Bomba fuera A ver, a ver, a ver Ahí le tengo que dar Ahí no Le di Vale, bien Nos capturan Charlie 1 ¿Puede ser? Eso es un caza ¡Hemos perdido un objetivo en el sector, Charlie! Los enemigos nos han arrebatado el sector, Charlie Frenando 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 Bomba 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 Me pasó Los enemigos tienen el control de la mayoría de los sectores Estamos atacando un objetivo en el sector, Charlie No tengo la bomba recanada a ese tipo para bombardar a ese señor Vale, un coche que va por ahí por la montaña Un tipo cerca del antiaéreo El delantiaéreo ya lo he cogido Solo puedo cargarme los cojones Frenando Frenando Bomba fuera El bombardero es difícil, ¿eh? Oh, eso me ha dolido, ¿eh? Ojo, 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 ¿eh? Claro Y al no ser ingeniero no puedo repararme mi propio avión Mierda Estoy on fire, chavales Un premio Estamos atacando un objetivo en el sector, Alfa ¡No! ¡No! Me derribó un caza, güey ¡No! Mi bonito y preciado avión Ha sido derribado Me sirve Nos acaba de sobrevolar un caza alemán a por él Le veo Vente, paga mi niño Te voy a dar papelo Has osado derribar a Tyson Y lo vas a pagar Me tengo en el curito ¡Se ha tirado en paracaídas! ¡Nobarde! ¡No, paga! Tenemos aquí otro valiente Un Stuka Me tengo en el culete, hermoso ¿Qué pasa? ¿Te gusta dispararte también? ¡Otro! Por abajo Volando a ras de suelo ¡Ahí lo tengo ya! Vale, freno que está mirando ¡Ya eres mío, gusano! ¡No! ¡Me la han derribado otro! El anterior Los enemigos No tienen nada que hacer Ya hemos acabado Con la mitad de sus tropas Uy, sí, mato a ese ¡Vamos a metrallar alemanes! ¡Eh, eh! Cuidado, eh Que me han dado Con el bombardero no se nota Pero no veas Con la infantería El anterior se nota, eh ¡Estamos atacando Un objetivo en bravo! ¡Suscríbete! 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 Un alemán campeando en alto de la montaña ¡Suscríbete! 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 ¡Un avión saliendo de su base! Y me voló a mi otro ¿No estáis en el crimen de guerra matar infantería? ¡Tú eres tonto! ¿Qué va a ser el crimen de guerra matar infantería? ¡Gilipollas con un avión! ¡Pero de verdad! ¡Pero de verdad! ¡Ay, yo alucino! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Es muy difícil pilotar el bombardero La fortaleza volante Pero al final lo he conseguido Hemos bombardeado unos cuantos Y le hemos dado más vehículos destruidos Siete vehículos me he cargado con el tanque ¡Bien! O sea, con el bombardero Bueno, no También los aviones derribados Bueno, bueno Ha estado bien También hay que tener en cuenta Los aviones derribados, correcto